Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí quiero compartir con ustedes una cámara que nos permite casi que literalmente ver en la oscuridad Esta es la Runcam Night Eagle 2 Pro, una cámara que vale más o menos unos 80 dólares, es un poco costosa y esto es por su sensibilidad que tiene su sensor de la cámara Tiene una sensibilidad que le permite detectar intensidades de luces mínimas de 0.0001 lux, esto es un 0 con 1.40 y un 1 lux Generalmente la mayoría de las cámaras FPV o utilizadas en los drones de carreras tienen una sensibilidad de 0.01 lux Y ya están viniendo algunas como las cuales dejaré abajo en la descripción que son más baratas que de pronto valen más o menos unos 40 o 30 dólares Con una sensibilidad de 0.001 lux, con esas cámaras que son de pronto más económicas Podríamos nosotros hacer en nuestras casas unas gafas de visión nocturna con esas versiones más económicas Este que es un poco más costoso, es más especializado para el hobby de los drones de carreras Así que primero hagamos el unboxing y también voy a hacer una pequeña prueba aquí en mi apartamento Y también sacarla al lugar donde yo vuelto a esta hora que estamos en completamente oscuridad A ver qué tal se ve y qué tal graban unas gafas FPV la señal que mandan estas cámaras Esta camarita en mi canal de drones baratos casero la estaré montando en este drone en particular Que si ustedes han visto o han seguido la serie de este drone que tengo en mis manos En estos momentos tengo montada la Ichin Stack X la cual ha sido todo un fracaso Así que tendré que cambiarle la cámara y también estaré comparando con la cámara que tiene puesto este drone Que es una cámara también económica la cual ya requiere y ya está pidiendo actualización Esta cámara que tengo aquí puesta, si no estoy mal, vale menos de 20 dólares Es una cámara de 600 TBL con una sensibilidad de 0.01 lux Así que será una buena referencia para comparar esta con una super sensibilidad Así que vamos a mirar primero que viene dentro de la caja Esta que tengo aquí tiene una resolución de 800 TBL Hay unas muy interesantes que se están comenzando a poner de moda Que es una referencia o marca que se llama como Codex o Cadex Las cuales están viniendo con 1200 TBL y con una sensibilidad de 0.001 y 0.0001 lux A buenos precios Abajo en la descripción también les dejo esas referencias para que las miren Así que saquemos la camarita de aquí de su estuche Esta es la versión Pro de la Night Eagle 2 La diferencia entre la Pro y la No Pro es de que esta viene con micrófono Así que saquemosla ahorita, se las muestro en más detalle Y miremos que más viene dentro de la caja También estaré haciendo las pruebas más adelante para que ustedes miren a ver Qué tal les parece la sensibilidad de esta cámara como tal Así que en esta pequeña bolsa vamos a encontrar los demás accesorios Y como es tradición con los amigos de Runcam Generalmente siempre vamos a encontrar algún control remoto Para las configuraciones del OSD Cables de conexión de diferentes tipos Y también una montura distinta para nuestra cámara Esto también es muy útil si de pronto tenemos distintos tipos de frame Para poder acondicionar nuestra cámara a distintos modelos Así que tenemos el modelo tradicional y un modelo con un sistema de tornillería distinto Ahorita se los muestro en más detalle Así que tenemos tornillos, reductores de vibraciones, sujetador para la cámara, cables y el control remoto Que es este en particular Este nos va a permitir ajustar muchas de las opciones de configuración que viene internamente Así que miremos más en detalle en la camarita Comencemos por ver cuánto pesa Así que sin el protector frontal Tenemos un peso aproximado de 15 gramos Exactamente lo que dice la ficha técnica La ficha técnica nos habla de una Runcam Night Eagle 2 Pro Una cámara FPV Para poder volar con bajos niveles de condición de luz Otro punto que deben tener muy muy en cuenta Que es muy importante que sepan Es de que estas versiones o la mayoría de estas cámaras especializadas Para ver en la oscuridad únicamente vienen con la función de blanco y negro Así que para aquellos que están acostumbrados de pronto a volar con colores Va a requerir de que se acostumbren al blanco y negro Así que yo pensaría que estas cámaras son ideales de pronto para esos ensamblados En los cuales fácilmente podemos intercambiar o sacar la cámara O si tenemos dos frames Tener en un frame o en un ensamblado La cámara normal y en otro la cámara para vuelos nocturnos Obviamente aquí viene la primera recomendación Y es de que si van a volar en la oscuridad Con bajas condiciones de luces no vuelen solo Siempre vuelen con una persona adicional Que también les esté indicando si hay o no gente en el lugar Así que tengan eso muy en cuenta Esa cámara viene con un sensor de 1.1 octavo CEMOS Con una resolución de 800 TBL Y viene con un lente de 2.5 milímetros Con un Field of View de 140 grados Y el formato es de 4 a 3 Y su imagen es configurable a NTSC y PAL Viene como les dije con micrófono Con WDR Y su voltaje de alimentación es de 5 a 36 voltios Ahora si la miramos por detrás Así que sus conexiones son muy fáciles De izquierda a derecha tenemos entrada de alimentación De 5 a 36 voltios Tierra, salida de video Muy importante esta es una cámara Así que tenemos salida de video Y también salida de audio Y aquí tenemos también un indicador Para poder conectar lo que es la batería De nuestro drone Es que en pantalla vamos a poder ver también En el caso de que nuestro controlador de vuelo No tenga OSD incluido Aquí vamos a poder ver lo que es en pantalla Activando esta función El voltaje de la batería actual Y estos otros dos puntos de conexión Son para manipular o configurar la cámara internamente A través del control remoto con la cual viene Ella viene con dos cables principales Su primer cable o principal es este El cual básicamente nos da acceso a todos sus pines Así que este iría aquí así Y al otro extremo Vamos a tener las opciones de configuración O de conexión De alimentación de la cámara Tierra, video y audio Y por aparte Vamos a tener el cable para conectar A la batería de nuestro drone Y si vamos a hacer un ensamblado más simple No más simple En el cual no vamos a utilizar el VBAT Y tampoco vamos a utilizar el audio Pues utilizamos este otro cable Que también viene Y si lo ponemos a la cámara Podemos ver que todo es mucho más simple Únicamente alimentación de la cámara Tierra y salida de video Y en este caso Este video iría a nuestro controlador de vuelo A la entrada del OSD Y a la salida del OSD Al transmisor de video ¿Por qué les menciono OSD? Es que es indispensable nosotros saber Qué voltaje está nuestra batería Cuando estemos volando Así que si no tenemos OSD Utilizamos el otro cable Y si sí tenemos OSD Utilizamos este cable mucho más simple Así que voy a hacer las conexiones necesarias Para que podamos explorar el menú Y hacer unas pequeñas pruebas Aquí en mi apartamento Aprovechar que es de noche Y mirar a ver qué tanto podemos explorar Y de pronto descubrir algún fantasma en oscuridad Bueno ya tengo listo mi montaje de prueba Aquí en este frame Básicamente lo que hice fue Meter la cámara FPV Este frame no tiene controlador de vuelo En estos momentos Únicamente metí el frame Puse aquí en uno de sus brazos Un transmisor de video Este tiene más o menos 200 miliwatts Y estoy ya en una frecuencia Sincronizada con las gafas Pero antes Voy a hacer un pequeño recorrido A través de sus opciones Y su menú Para que ustedes lo exploren Y lo vean más o menos Voy a utilizar la cámara Tal cual con sus opciones De configuración Con las que viene de fábrica Y aquí en otro de los brazos Tengo montado lo que es Mi cámara de acción La que generalmente siempre utilizo Cuando salgo a hacer pruebas de vuelo En el parque donde siempre vuelo Esta es la cámara que me pongo yo en mi cabeza Esta es la M20 Una cámara de acción muy buena Abajo en la descripción También les dejo los enlaces De esta camarita La tengo hace mucho tiempo Y es excelente Así que comencemos Por prender aquí la cámara Así que conectamos Energizamos Me estoy energizando En este caso con una batería De tres celdas Ya debió haber prendido Ahora vamos a ver Si ya tenemos señal en las gafas Efectivamente ya tengo señal en las gafas Así que voy a comenzar a grabar Para que ustedes vean también Que es lo que yo estoy viendo Así que ya estoy en la función de DVR Pongo a grabar Ya estoy grabando en las gafas como tal Y vamos a realizar un pequeño recorrido A través de las opciones de configuración Así que si presiono el botón del centro De esta manera ingreso al menú Así que miremos las opciones que tiene de fábrica En la primera opción ingresamos A hacer las configuración de imagen En la segunda podemos seleccionar NTS Opal Luego el lenguaje Luego cargar las opciones por defecto Luego podemos ver la versión del software Grabar y salir Y únicamente salir Así que regresemos a la primera opción A mirar que opciones tenemos en imagen Tenemos la cámara en la máxima ganancia 9 WDR encendido Imagen en large Aquí podemos configurar lo que es el sharpness El sharpness en este momento está en automático Edge está en automático Me retorno Saturación está en automático De retorno Mirror Es voltear la imagen Está apagado Brightness o brillo en 36 Zoom en 0 Podemos hacerle zoom Pequeño zoom Podemos hacer zoom digital In retorno Y esas son todas las opciones de configuración Que tenemos disponibles Así que me salgo Y en estos momentos voy a comenzar Voy a amarrar aquí esto aquí Para que no se me zafe Bueno ya amarré el controlcito aquí temporalmente al brazo Y voy a arrancar aquí mi cámara de acción Para que hagamos una comparativa De la sensibilidad de esta cámara En comparación con una cámara común y corriente de acción Las cámaras que utilizamos de pronto encima del dron Así que comienzo a grabar Listo grabando Y voy aquí a hacer una pequeña sincronización Con lo que es el video Que tengo en las gafas Y con el video que tengo aquí en la cámara de acción Listo Así que vamos a salir A hacer un recorrido por mi apartamento Y tengan en cuenta De que todo el apartamento Está en estos momentos En completamente oscuridad Así que voy a dejar Aquí las gafas Ya que creo que no me las puedo llevar conmigo O bueno Llegémosla Para que no vaya a haber mucha interferencia O dejémosla No creo que se vaya a perder la señal Así que Vamos a desconectar La cámara principal Con la que grabo Listo Y comenzar el recorrido A través de mi apartamento Bueno Voy a tener que llevarme las gafas FPV Ya que voy A cerrar Esta puerta Que tengo aquí O esta habitación Es la que realmente Tiene la única luz Que tengo en mi apartamento Si comienzo a salir Comienzo a salir En este punto No sé si alcanzan A ver ustedes Más o menos Con la cámara de acción Bueno Todavía puedo ver algo Ya que tengo Esta puerta abierta Voy a cerrar esta puerta Y de esta manera Voy a quedar En completamente oscuridad Listo Y pueden ver ustedes Que en estos momentos Con la cámara de acción No se ve Absolutamente Nada Sin embargo Con la cámara Room Cam Especial Para ver en la oscuridad Puedo ver Perfectamente Así que esta es la sala Y voy a pasar A lo que es Mi habitación Bueno Aquí ya hay un poquito De luz Así que se le ayuda Un poquito A la cámara de acción Pero igual Lo que es la cámara Como tal La Room Cam Night Pro Alcanza a ver bastante Así que regreso a la sala E ingreso aquí al baño Otro lugar que tengo Bien bien oscuro En este caso Hay demasiada oscuridad Quiero compartir con ustedes Otra cosa interesante Que podemos nosotros hacer Con esta cámara de acción Y es que si tenemos De pronto una luz Que sea fluorescente Eso le ayuda mucho Así que podríamos Nosotros tener O hacer vuelos Más interesantes En la noche Con alguna luz O bombillo Que sea fluorescente O que sea De visión nocturna O infrarrojo Así que este pequeño Marcador que tengo aquí Tiene Luz infrarroja Pueden ver Pueden ver como Destella en la cámara Que es sensible A la luz Así que estando En completamente Oscuridad Si yo alumbro Con la camarita Si yo alumbro Con esta luz Infrarroja Pueden ver que la cámara De acción Muy seguramente No está viendo nada Pero la cámara Como tal Que es sensible A la luz Si alcanza a ver Y eso que es únicamente Un único LED Ingresemos al baño Pueden ver Que con unos Tres o cuatro LED Que nosotros le pongamos A nuestro cuadricóptero Vamos a poder ver Aún más Con una de estas cámaras Pasemos nuevamente Aquí a mi habitación Ahí tengo la luz Prendida Infrarroja La apago La prendo Y la apago Así que con que le pongamos Unos dos o tres Cuatro pequeños bombillitos De luz infrarroja También vamos a estarle Ayudando bastante A esta cámara Y poder realizar vuelos En la oscuridad Así que regreso a mi estudio Para dar las últimas opiniones Ya que yo creo que No es necesario Hacer realmente Una prueba en campo Es más que suficiente La oscuridad Que tengo aquí En mi estudio como tal Así que como pudieron ver Esta cámara Trabaja genial Trabaja muy bien Se la recomiendo Yo la voy a poner aquí En este ensamblado En este drone Que tengo aquí Como ya les mencioné Y este ensamblado O esta apuesta Se las voy a mostrar En mi canal De drones baratos caseros La diferencia Es de que esta cámara Únicamente maneja Blanco y negro Así que uno debe De pronto acostumbrarse A eso Pero esta opción De cámara sensible O de alta sensibilidad Nos va a permitir Volar mucho más tiempo Comienza a caer La tarde La noche Comienza a oscurecerse Todo el mundo Tiene que ya guardar Mientras que nosotros Podemos seguir volando Más tiempo También la podríamos utilizar Para crear unas gafas De visión nocturna Y para ello Pues no necesitamos De pronto un sistema De transmisión de video Simplemente conseguir De pronto una pantalla De las cuadradas Crear unas gafas Y ponerle la camarita Al frente Y ya Y alimentarla Así que eso fue todo Por este video Si tienen alguna duda Pregunta Sugerencia Comentenlo Y comenten Que tal les pareció La cámara Que idea Se les ocurre A ustedes Que podríamos nosotros Implementar Para utilizar Esta cámara Darle otro uso Distinto A únicamente El de los drones De carreras Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias